Sí, porque nos lo está pidiendo y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo. ¿Tienen alguna fecha? Depende si el gobierno de Ecuador lo permite, se están haciendo los trámites. Lo que estaban buscando es que nosotros aceptáramos que entraran a la embajada o que nosotros les entregáramos al vicepresidente, eso no lo podemos hacer. Es una cuestión de principios. La política exterior de México se caracteriza por proteger a perseguidos políticos. Independientemente de los señalamientos que hay detrás de este personaje. Han sido señalados de una u otra forma, que no eran acusados de comunistas. Los que venían huyendo a buscar protección a México, desde la guerra civil española. ¿Qué no le dimos nosotros protección a los judíos cuando la persecución de Hitler? Todo lo conocido. Y, bueno, Trotsky, que no era un traidor a Stalin, supuestamente a la Revolución Rusa. Y se le dio protección y refugio. Recientemente lo de Evo Morales. Un golpe de Estado también racista. Recientemente lo de Evo Morales. 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 Gracias.